Hoy, 18 de mayo de 2022, estamos en la Escuela Internacional de Mocina, celebrando la octava edición de Feliché, un reto entre fogones. Aquí tenemos a estos cuatro finalistas y tienen que elaborar un nuevo menú sin gluten, con un entrate, un plato de equipar y un postre. Disponéis de 150 minutos y vuestro tiempo comienza ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!